El ingreso al campo de juego, Ernesto, indica ya que Colo Colo con el resultado de ayer de Cobrelua con la Universidad Católica entraba como legítimo campeón al Estadio Monumental con buena asistencia a enfrentar al elenco de Temú. Así es y empieza el partido que sirvió para terminar, no de coronar, sino los festejos, tal cual lo merecía un equipo campeón como Colo Colo. Primera llegada de Héctor Tapia al arco defendido por Patricio Toledo. Qué buen fin de temporada de Héctor Tapia en Colo Colo. Realmente sensacional la confirmación de todas sus condiciones mostrado en la Sub-17 y ahora ratificado en primera división. Ahí le baja la pelota de cabeza a Fernando Vergara, me parece legítimo el gol, hay que ver. Ahí, cuando cabecea Tapia, está bien habilitado. Está bien habilitado él y Fernando Vergara. Hugo Cortés es el que habilita a los dos jugadores de Colo Colo, por lo tanto, nada que discutir en este gol de Fernando Vergara a los 7 minutos. Ahí tenemos el teléfono para nuestro concurso, 713-20, llame y podrá ganar si sale sorteado 500 mil pesos. Una pregunta muy, que se ha desarrollado en el programa, esté muy atento y si responde a ese cuestionamiento se puede llevar 500 mil pesos en el programa de hoy. Y sigue jugando Colo Colo sobre el pórtico de Patricio Toledo. Y Tapia es el que, después que no pudo retener la pelota, es Leo. Sigue presionando Colo Colo. Emerson es el que intenta desde larga distancia. Cierra espina. La anticipación a esa jugada por parte de Toledo. Cuidado ahora porque es Temuco el que está llegando. Una entrada dudosa de Francisco Rojas a Osorio, el hombre que se formó en la Universidad de Chile. Pareció penada. Parece que toca la pelota a Osorio y después es enganchado. Demate Hugo Bravo y controla Marcelo Ramírez. Luis Mariano Peña fue el árbitro de este encuentro. La diagonal de Fernando Vergara, el cruz y le devuelve la mano para que con la cabeza Héctor Tapia anote el segundo gol. Eso no es un centro, eso es un pase que lo aprovecha en forma perfecta Héctor Tapia. Una limpieza en la gestación y una limpieza también en el finiquito. Ahí está. Sexto de Tapia en este torneo. Alcanzó a... Tenía cinco, tiene seis y Ivo Basay sigue con siete como goleador de Colo Colo. Tapia otra vez, se la engancha, hizo pasar a dos. Intenta con su pierna izquierda al primer poste y ahí Toledo responde bien. Nelson Acosta dijo que estaba observando, mantenía en observación a ese hombre, a Héctor Tapia, que es uno de los elementos jóvenes en un puesto importante que se ha destacado en las últimas fechas. Y por lo tanto, a lo mejor, puede tener su oportunidad en la selección china. Si tú fueras viejita Pascuera, ¿en qué juego le darías un regalo? A Bartichotto y a Espina. ¿Qué regalo le darías? Eh, muchos besitos míos. ¿A ver? ¿Cómo? Así. Muchos besitos míos. Usted ayer... ¿Ya? ...hizo de que nosotros no pudiéramos celebrar hoy día como corresponde. ¿Por qué? Y en homenaje a eso usted anda vestido de cobreloa, lo cual me parece un mal gusto. Muchas gracias. Listo. ¿Eso es el regalo? Ese es el regalo. ¿Su nombre? Mi nombre, Pedro Carcuro. ¿Y qué hace? Estoy tratando de aplaudir y de reconocer el gran trabajo hecho por Colo Colo hoy día en la noche. Gracias, don Pedro. Muy bien. Nótese, aquí está diciendo una nota inédita. Ah, Lucas, tú vos. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Un viaje conmigo a Caribe. Ah, a Fran Globos. ¿Por qué? Porque mi marido. Uy, ¿qué regalo? Un beso grande. Gracias. ¿Y ese es el francito chico? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es un lobito chico? Sí. ¿Cuál es su hermano? Francisco Rojas. Uno de los mejores laterales que yo creo que hay en este momento en Chile. ¿Y qué regalo le daría? Salud. ¿Y que llegue al mundial y que sea uno de los mejores? Muy bien. Ahí los deseo a la gente de Colo Colo en un día muy grato, muy tranquilo. Ya era campeón Colo Colo. Hoy vamos al segundo tiempo con esa atajada de Toledo entre el remate de Marcelo Espino. Trata de sorprenderlo desde distancia. Temuco intentó, quiso, pero no pudo ante este Colo Colo campeón que dejó establecido en la cancha el título obtenido a través de todo el torneo. Ese merecía ser gol. Buena acción colectiva. La busca Emerson. La inicia y la termina. Eso tal vez un poco lo mezquinó en este campeonato Emerson. En este año, el año pasado, lo hizo en mayor cantidad de ocasiones. Ahí se le clama una infracción de Pedro Reyes. Otro de los baluartes de Colo Colo, José Luis Sierra. Ahí también. Toca la pelota. Si le toca, Sierra. Penal no sancionado. Fue Cortés el que llegó tarde. Y el instructivo de FIFA es muy claro. Ahí no hay problema de intencionalidad. Manuel Neira, este gol es extraño. Queda como desacomodado. Ahí va calculando él no quedar fuera de juego. Está bien. En línea es habilitado. Ahí se da una vuelta y define de surda. Eso fue lo bueno que tuvo Néstor. 13 minutos del segundo tiempo. Y ahí esa vuelta es la que hace que el gol sea un poco raro. Pero tenía el tiempo necesario. Lo supo aprovechar. Y conquista así la tercera cifra para Colo Colo. Apenas 13 minutos del segundo tiempo. Apenas 13 minutos del segundo tiempo. Gran pase profundo. Apenas 13 minutos del segundo tiempo. Apenas 13 minutos del segundo tiempo. También para Neira. El caso de Neira. Estapia está ahí en la antesala. Y creo que... Ya se recibieron. Deben, deben a través de estos títulos madurar definitivamente para consolidarse. Por ejemplo, como lo hizo en algún momento Sebastián Rosenthal y ahora Marcelo Sánchez. Retajando a Marcelo Ramírez que fue reemplazado de forma simbólica en los últimos minutos por Claudio Arbiza. Un poco para reconocer lo que hizo Arbiza en el terreno internacional. Porque a Arbiza le tocaron los encuentros internacionales con Colo Colo. Un partido que fue seguido con deleite, diríamos, por la gente de Colo Colo. Tapia estuvo en todas. En todas. En todas. No, es que cuando un delantero anda derecho, le sale todo. Y esta es la acción previa al último gol de Colo Colo. Muy buen pase profundo para Sierra. Un mal rechazo de Pato Toledo. Lo capitaliza bien Emerson en el pase profundo. Ahí está. Perfectamente bien habilitado el Coto Sierra. Que se encontró con el gol en la última fecha. Y de derecha. Y con derecha, sí. Ahí está la ratificación que con pierna derecha, un zurdo. Es un gol exquisito con una técnica depuradísima. Convierte el gol que también, al igual que Tapia, llega a seis goles en este torneo. Quedando Basay con siete, Tapia, Sierra con seis. Bueno, ojalá tenga un reparador descanso, José Luis Sierra, que sufre un poquito con su físico para encontrar un Sierra entero el año próximo, especialmente en el campo internacional. Pitazo final, la invasión que no nos gustaría que se produjera al público de la ceremonia. ¿Qué reacción? ¿Qué reacción con todo, Ivo? Sí, y ha venido respondiendo sobre todo al sector de la Garra Blanca durante los dos años, dos años y medio que yo acá siempre he respondido. ¿Cómo definiría este año Colo Colo, Ivo? Extraordinario. A pesar de haber llegado a una final, el primero, dos semifinales en campeonato internacional y se ratifica con este en el clausura. En el año no nos vino tanta gente, hoy día vino y nos apoyaron y fue lindo, ¿no? ¿Cómo definiría este año Colo Colo o Emerson? Fue un lindo año porque tuvimos dos semifinales en torneo internacional, tuvimos la final en torneo de apertura y ahora somos campeones en clausura. Sabíamos que con el resultado de ayer ya éramos campeones, pero creo que esta gente se merece un triunfo, el último suor de nuestro cuerpo, la verdad que se lo dedicamos a ellos porque se lo merecen.